Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática en el operativo Voto 2013, El Pueblo Decide. Hoy vamos a compartir en torno a tres temas principales. Libros para entender, abril de 2002, ahora estamos en 2013. Vamos a hacer un llamado a votar en paz y vamos a celebrar logros que todos los venezolanos, como equipo de gobierno, junto con la gestión cultural y educativa, hemos llevado adelante en los últimos años. Hay mucho que celebrar. Y mucho también que pensar, porque tenemos libros que nos remiten a abril de 2002, diciembre de 2002, enero de 2003. Libros que nos hacen una investigación hemerográfica, que se pasean por la Biblioteca Nacional y por la prensa y nos llevan a lo que fue abril de 2002, época que no podemos olvidar. Libros también, como el que se presentó ayer, una reedición de Néstor Francia, Puente Yaguno, hablan las víctimas, 11 años después, y en este momento quiero dar un saludo fraterno a Jorge Recio. Jorge Recio, una de las víctimas de abril de 2002, fotógrafo y ahora diplomático, maravilloso filósofo, que quedó imposibilitado de caminar, fue una de las víctimas de abril de 2002. Néstor Francia habla de esto en un libro que se presentó ayer en un evento multitudinario, en el Teresa Carreño. Y también tenemos, que ya es un clásico dentro de la investigación periodística, Abril Golpe Adentro, de Ernesto Villegas Polhack. Un libro que se ha distribuido masivamente y que puede ir ampliándose según cada quien quiera aportar a este libro que se sigue escribiendo de forma colectiva. Isidoro, no sé que, si quieres reseñar en torno a documentos del golpe, en torno a un libro que mintieron, como miente algún sector de la población diciendo que lo habían recogido, un libro del dictador por 47 horas y prófugo de la justicia, Pedro Carmona Estanga. Bueno, no, efectivamente, dentro del material bibliográfico que tú has manejado, pues ha habido, como es natural en un país en estado de derecho, democrático, de libertad de expresión, han habido distintas producciones de libros. Hay una producción nacional, de varias editoriales nacionales, donde se ha centrado, se ha monopolizado, inclusive, libros que han sido escritos por notorios, y yo diría irresponsables, porque no son responsables quienes de alguna manera escriben libros para decir falsedades, escritores y políticos e intelectuales, algunos, entre comillas, que han escrito contra el gobierno bolivariano. Y uno de los casos más notorios es aquel, el propio autopresidente, el que se autodesignó, como dice Galeano, quien lo designó, el señor Pedro Carmona. El señor Pedro Carmona, en este momento es exiliado en Colombia, puesto que cuando él se fugó de la confianza que la justicia había depositado en él, en darle prisión por casa, por prisión, pues se fugó y se asiló en la Embajada de Colombia. Y naturalmente el gobierno revolucionario, respetando el derecho internacional de asilo y respetando todas las normas que hay al respecto, pues simplemente no hizo absolutamente nada. No invadió la Embajada de Colombia. Nadie fue asediar a la Embajada de Colombia. Nadie, ningún bolivariano ni el pueblo venezolano invadió la Embajada de Colombia a sabiendas de que ahí estaba, cosa que ustedes bien saben que fue muy distinto el día 12 de abril del año 2002, cuando la Embajada de Cuba fue invadida por un notorio político y además asediada por una cantidad de personas que acompañaban a ese notorio político. Pues, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que siempre mantener claro. La libertad de expresión, la libertad de circulación del libro, las libertades públicas, las libertades sindicales, las libertades de reuniones, etc. han sido una de las pruebas evidentes que ha tenido el gobierno bolivariano y el pueblo bolivariano para demostrarle a la mediática internacional que son mentiras cuando hablan de dictadura, como lo han querido hacer, lo han repetido muchísimas veces y afortunadamente no han tenido suerte. Este es el libro que se llama Mi Testimonio en Tal Historia, escrito por el señor Pedro Carmona Estanga, que se imprimió y circuló por todas las librerías de Venezuela en varios miles de ejemplares. Y es importante que se conozca los contenidos de este libro. Por ejemplo, está clarísimo que el retrato de Simón Bolívar, ahora hay una organización política que le ha llamado a su comando electoral Simón Bolívar. Es el mismo grupo político que cuando asumió el gobierno dictatorial el 12 de abril del año 2002, pues retiró el retrato de Simón Bolívar. Y varias veces algunos han pretendido desconocer esta verdad. Han procurado decir que es falso esto. Pues no es falso. El señor Pedro Carmona, el señor ese que asumió el cargo de presidente autodesignado, dice, leo textualmente, Algunos adversarios insinuaron que el óleo del libertador había sido retirado del escenario como una actitud anti-bolivariana, a lo cual debo decir que jamás habría ordenado retirar a la figura de quien siempre he admirado fervientemente, como lo demuestra la extensa bibliografía bolivariana en mi biblioteca. Pero nunca con el sentido sacrílego que ha hecho Chávez de su nombre para avalar un proyecto político excluyente y totalitario. Continúa el señor Carmona. Luego supe que durante el arreglo del salón, el cuadro se había desprendido. El cuadro se había desprendido, repito. Se habrá desprendido solo, habrá sido, no sé, algún hechicero que lo desprendió, etc. Se había desprendido, sigo diciendo lo que dice el señor Carmona, y que había sido momentáneamente colocado en otro lugar. Eso es lo que dice el señor Carmona. Es decir, está admitiendo que realmente el cuadro de Simón Bolívar fue retirado de la misma manera que fue retirado el nombre de República Bolivariana cuando pretendió a través de su decreto instaurar ese nuevo orden totalitario que pretendió. También tenemos que recordar que en más de una oportunidad algunos políticos de la vieja política venezolana, del caso, por ejemplo, del copellano Rodríguez Iturbi, creo que era el copellano, ¿no, Pedro? Sí, sí, Rodríguez Iturbi. Pues, se le ofreció, según dice el señor Carmona, con el señor Rodríguez Iturbi, con el señor Carmona, al señor Leonardo Carvajal como ministro de Educación. Tengo entendido que el señor Leonardo Carvajal, en más de una oportunidad... Siempre candidato a ministro de Educación, siempre... Y ha pretendido, en más de una oportunidad, decir... Yo, en el correo del programa, María Alcira, si tenemos tiempo voy a leer algunos otros pequeños fragmentos de cómo se deja en evidencia, contado por, diríamos, un testigo, ¿cómo se dice? Excepcional, ¿no, verdad? Puesto que era el señor que había pretendido ocupar la silla que el pueblo había designado a otra persona, es decir, a Hugo Chávez, presidente constitucional. Este libro, ese libro, Isidoro, ese libro tiene... Muchos de los compañeros de Pedro Carmona se aterrorizan con la idea de que este libro vuelva a circular. Por eso dijeron que lo habían recogido, yo creo que no fueron ellos mismos. Y que este libro sea reedito, no se pregunten, bueno, ¿por qué no lo han reeditado, no? Es importante... Entonces, bueno, ahí dice verdades, ¿no? Sí. Además, medio acuseto. Nos tocan a los historiadores, esto irá saliendo poco a poco, seguirá, porque la verdad no la pueden, no se puede ocultar eternamente, ¿no? No se puede ocultar. El golpe en primera persona. Así es. Así es. Agarrado por ellos mismos. Así es. Elinor Cecín es la rectora de la Universidad de las Artes. Yo creo que eso es uno de los logros más bellos de la Revolución Bolivariana, la Universidad de las Artes. Como hemos entendido ahora el arte desde el respeto, ya los que quieren estudiar, formalizar su educación en el arte, no tienen que irse debajo de un puente, sino van a una universidad, en un sitio que estaba administrado en edificio del Estado por personas privadas que lo aprovecharon en un comodato por más de 20 años. Ahora ustedes están reivindicando el hecho de ser artista desde la dignidad, qué cosa tan bella. ¿Qué diferentes eran los tiempos en abril de 2002, no? Para los artistas. Para los artistas, para todos. Era profundamente diferente. Y bueno, abril también es un mes de muchos malos recuerdos, pero de grandes aprendizajes. Y grandes victorias. De grandes aprendizajes y grandes victorias. En la UNEARTE yo creo que ha sido uno de los discursos políticos más importantes que se han tenido, porque si algo hace la derecha es tratar de silenciar las artes, tratar de silenciar cualquier medio de expresión que venga desde la emoción. Si algo es peligrosísimo para cualquier sistema, es la emocionalidad. Y eso es lo que nos reivindica como seres humanos. Y este gobierno lo llevó a nivel de ser no solamente una universidad, sino un espacio de encuentro. Por esa sala, de esa sede en especial, han pasado más de un millón de personas. Siempre con teatro de buena calidad, con conciertos de excelente calidad, cine de excelente calidad. Y Pedro, tú que eres historiador, este es uno de los libros preferidos de Pedro Calzadilla. Una vez lo trajo al programa, se lo regaló a Roman Chalbo y nosotros salimos corriendo a buscarlo. Estas son las pequeñas historias de la historia, así como las estamos contando todos, nos sentimos historiadores de nuestra época. De abril 2002 a abril 2013, han pasado muchas cosas, Pedro, pero yo creo que se ha reivindicado esto, la vocería de quien vive en carne propia los hechos históricos y los va entendiendo y los va contando. Sí, bueno, este es un... Gracias, Mara Elcira. Este es un libro resultado de una investigación todavía en desarrollo, un gran proyecto que se llama Memorias a la Insurgencia, que es la materialización de la hipótesis, ¿verdad? Y del desarrollo del concepto de que la historia la hacen los pueblos. Y la historia la construyen sobre todo, ¿verdad? Los individuos, que de manera sencilla, masiva, en todas las esferas, hacen la historia. Vista de una manera, no figuraban en los libros, eran los grandes héroes, los personajes importantes. Como si no hubiera nadie, ¿verdad? Más que ellos. Pero decíamos, bueno, la independencia está bien, la dirigen un grupo de grandes figuras, pero ¿quién lleva el pormenor de aquello? ¿Quién le toca la tarea más dura? A nuestro pueblo. De ellos no sabíamos poco. Todavía sabemos muy poco. De ellos sabíamos casi nada. Y, bueno, aquí en los archivos, por allí en unos escondidos, en algunos legajos de nuestra historia, aquí están unas pequeñas biografías de personajes absolutamente sencillos, de nuestro pueblo anónimo, que se involucraron en la guerra, que se volvieron insurgentes hace 200 años, y que son los padres, los abuelos, los tatarabuelos de los tatarabuelos, los tatarabuelos de nosotros. Es nuestro pueblo hoy, el que hoy sí tiene reconocimiento. Sí. Esto se lo jugaron, este pueblo, se les digo algunos nombres que están aquí, Rafael Briceño, Manuel Ávila, José Lázaro, Rafael Escalona, este es un patriota combatiente de Araure. Todos estos personajes luchaban con la esperanza de tener una sociedad que los reconociera, los incluyera y que formaran parte, ¿verdad? Sin distinciones de esa sociedad. Eso lo logramos ahorita. Ese es un bonito libro. Este es un hermoso libro. Te lo recomiendo a todos. Sí, es un hermoso libro. Y yo creo que todos tenemos que leerlo. Es como un diccionario biográfico. Sí, sí. De personajes. Pensar en él y pensar quiénes estarían en este momento en un libro similar ahora, reivindicados. Bueno, millones. Millones. Y de hoy, por suerte, tenemos las biografías, tenemos las reseñas de la inmensa mayoría de nuestro pueblo que ahora sí toma la palabra, es crítico, aprende, conoce, culto, lee, además, tiene el reconocimiento de una... de ahora una revolución que los incluye. Así es. De mucha fuerza. Vamos a hacer un corte, señor. Vamos a hacer un corte, sí. Y vamos a seguir hablando de estos y otros temas. Vamos a llamar a votar en paz en la próxima parte. Y después vamos a detallar los logros culturales más destacados de estos últimos años en Venezuela. Logros que nos benefician a todos. Quienes simpatizan con quienes están en el gobierno y quienes no simpatizan también han sido beneficiados. Todos por igual en logros bolivarianos en materia cultural y educativa. Ya regresamos con más de la librería mediática en este especial Voto 2013, El Pueblo Decide. Ahí están los pitiyanquis venezolanos. Esa oligarquía apátrida siempre buscando la manera de desestabilizar al país. Ahí está el imperio yanqui y sus gobiernos lacayos. Por tanto, así como el 11 de abril no ha terminado, el 13 de abril tampoco ha terminado. Es todos los días la unión nacional, la conciencia, la batalla para seguir derrotando al imperialismo y a sus lacayos, la burguesía venezolana. Otras épocas en las que las personas se expresaban y eran perseguidas, eran asesinadas, eran silenciadas. Ahora tenemos un poder electoral que nos llama a todos a votar. Se han repartido las boletas electorales con todos los candidatos, con las explicaciones de cómo votar. Todos tenemos esto a mano, lo tenemos también en digitalizado. Son otros tiempos, ¿verdad? Son formas de expresarnos que en otros tiempos no teníamos. Incluso en Venezuela las mujeres no votaban. Había limitaciones para la votación. Esta votación universal, directa y secreta, como un derecho, que no como una obligación, sino como un derecho, es algo que se ha ido reivindicando en los últimos años. Tú como historiador lo sabes porque tú has ido estudiando todas las épocas. Bueno, pero es que yo creo que quien lo niegue está cometiendo un acto de ceguera o está expresando una manipulación de la realidad. Como nunca, el voto se ha convertido en instrumento de la vida política. Hemos convertido en algo cotidiano lo que antiguamente era un episodio esporádico, pero además con una significación distinta. Nosotros, desde que comienza la revolución bolivariana con el comandante Chávez, ¿cuántas veces hemos ido a las urnas? 14, 15, 16, no sé cuántas veces. Todo se consulta. Absolutamente, o sea, como nunca. Este pueblo convirtió el voto en una herramienta de participación efectiva, plena. Desde hace 14 años no hay ninguna decisión importante de este país que se haya tomado sin consultar a su pueblo. Y todo eso significa un gran logro de este pueblo como colectivo. A nosotros se nos había dicho que el pacto, que el modelo democrático de punto fijo era el momento de la llegada, de la felicidad de este pueblo, que habíamos logrado la gran victoria de este pueblo histórico. La lucha había sido llegar a eso. Y era mentira. Nosotros ahora hemos avanzado a una posibilidad política absolutamente distinta, de democracia profunda, plena como nunca. Y de eso el pueblo tiene conciencia. El pueblo descubrió, nuestro pueblo descubrió, sabe, lo tiene en la mano. Duerme con él, con la convicción del poder que tiene. Sabe lo que puede hacer cuando va a expresarse en los votos. Por eso, yo estoy seguro, que este domingo saldrá nuevamente, masivamente, nuestro pueblo de las opciones políticas distintas, con las preferencias distintas, saldrá nuevamente a votar. La última elección presidencial tuvimos récord histórico de participación política. Eso es motivo de aplauso colectivo, independientemente de quienes estén o no de acuerdo con la constitución bolivariana o no. Haber logrado esas cifras de participación. 80, casi 81%. Exactamente. 82% vaticina, ¿verdad? Que este pueblo no va a abandonar ese camino. Así es, así es. Fíjense que nosotros tenemos una constitución cuyo preámbulo la hace un poeta, Premio Nacional de Literatura, que es Gustavo Pereira. O sea, qué cosa tan hermosa, qué cambios hay sustancialmente dentro de lo que es entender un país, una constitución que celebra la democracia participativa y protagónica, que incluye derechos, pero también incluye obligaciones, incluye ciudadanos que exigen de su Estado que los proteja, pero también que aportan, que aportan, ciudadanos que aportan. Todos nos sentimos equipo en este momento. Nos sentimos nosotros por un lado y el Estado por otro, el gobierno por otro. Somos todos equipo en este momento. En cuanto a los estudiantes, otras épocas eran represivas, otras épocas eran diferentes, los artistas. Tú decías ahora, cuando estábamos en el corte, que es una forma de manifestación artística también expresarse, votar. Expresarse. El artista tiene una necesidad permanente de expresión. Y creo que mañana es el momento adecuado para expresarse. Y ir a participar, esos récords históricos también de participación, nos dicen que nuestro pueblo lo ha entendido así. Y lo otro que yo siento que es importante que validemos y que le hagamos un reconocimiento, es a ese trabajo del Consejo Nacional Electoral. Es un trabajo que también es histórico lo que se hace ahí. En un país donde los resultados se dan dos horas, tres horas después que se cierran el proceso de votación, son récords históricos también. Y hay que reconocer ese trabajo, hay que reconocer esa entrega. Y, bueno, sujetos a cualquier cantidad de presiones, a cualquier cantidad de injusticia. Bueno, como mujer yo salí también a alzar una voz de protesta contra un editorial atacando a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que nosotros, los que somos revolucionarios, somos unas personas que no negociamos con la injusticia. Eso ahí inmediatamente tenemos que reaccionar. Y lo hacemos de forma inmediata, humana, respetuosa, pero también de una forma muy firme. Entonces, reconocimiento al Consejo Nacional Electoral por esa inmensa labor que hace. Claro. Y, Cedora, tú vienes de un país, no por voluntad propia, sino porque no solamente los ciudadanos no podían votar libremente, sino que sufrieron una dictadura cruenta que amenazaba a la gente por expresarse diferente. Las amenazaban de muerte. Tú tuviste que dejar todo y empezar de cero en Venezuela, que te acogió con los brazos abiertos. Pudiste levantar una familia acá. Pudiste vivir acá en libertad. Y por eso tú aprecias tanto, especialmente tú aprecias tanto, habiéndote nacionalizado venezolano, este derecho que tenemos a votar y este proceso, este Consejo Nacional Electoral tan transparente, tan moderno, tan automatizado. Sí, efectivamente. El hecho de haber vivido las experiencias de vivir en una preditadura que era de un gobierno en Uruguay que se llamaba Pacheco Areco, un expociador que llegó a la presidencia de la República Uruguaya al principio de los años 70, y que un poquito antes de los años 70, y que de alguna manera llegó porque él era vicepresidente, murió el presidente en ejercicio y él asumió eso. Ahí comenzó prácticamente una dictadura. Y luego comenzó la dictadura franca, una dictadura cívico-militar. No fue solo una dictadura militar. ¿Por qué? Porque había sectores de la derecha que estaban creciendo, 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 y cuando tuvieron la oportunidad, pues dieron un golpe y fue tremendo. Yo sé lo que es una dictadura. Nunca he vivido con mayor libertad, con mayor comodidad, con mayor seguridad, como lo he vivido aquí en Venezuela. No solo desde que llegué, donde había un gobierno de la Cuarta República, pero también había un pueblo, ese mismo pueblo que engendra, como decía nuestro historiador Calzadilla recién, hablando del libro de los insurgentes. Memoria de la Insurgencia, del Centro Nacional de Historia. Porque con ser magníficos, como han sido magníficos los grandes héroes de Venezuela para la lucha contra la colonia española, no podían haber sido magníficos si no hubiera además un pueblo magnífico, como lo decía Calzadilla hace un ratito, si no hubiera una base, un pueblo que fue el que de alguna manera engendra a los grandes personajes en los momentos y circunstancias históricas que así correspondan. Pues aquí en Venezuela pasó lo mismo. La Cuarta República tenía un pueblo, pero no tenía un pueblo a quien se le hubiera dado las oportunidades que sí, cuando comenzó el gobierno de Chávez tuvo. Es decir, oportunidades de libertad, oportunidades de educación, de cultura, que es lo que hace realmente a un ciudadano y que es lo que hace además una democracia. Y este proceso que nosotros hemos vivido engendra entonces a esos grandes líderes y a estas grandes personas que nos están dirigiendo ahora a nivel de gobierno y entre los cuales, sin ninguna duda, el histórico es nuestro Hugo Chávez. Sí. Bueno, vamos entonces a hacer un corte nuevamente y después vamos a contarles que 108 millones de libros, 108 millones de libros han sido distribuidos gratuitamente. No estarás equivocada. No. Yo ahorita lo voy a detallar. Yo lo voy a detallar. Puede ser 108 millones. Sí, 108. Y lo sabemos que son. Sabemos y yo lo voy a detallar. Es tan impresionante esa cifra. Tengo muchos aquí y lo voy a detallar y vamos a conversar en torno a cómo estamos estudiando como nunca en Venezuela y cómo estamos leyendo como nunca en Venezuela. El libro ahora no es un objeto extraño en nuestras casas. Es un objeto cotidiano y cada vez nos vamos acercando más a él. Eso beneficia al sector público, al sector privado, a todos los venezolanos por igual. Ya regresamos con más de esta librería mediática especial en vivo dentro del operativo Voto 2013, El Pueblo de Cid. Mi papá me enseñó que por amor a todos nosotros ningún sacrificio es suficiente. Que el trabajo incansable por construir una patria nunca termina. Yo voy a ser como él. Te lo juro. El pueblo tiene memoria y no se deja engañar. Mientras en Europa cierran centros de salud. En la Venezuela bolivariana tenemos más de 40.000 médicos desplegados en todo el territorio nacional, garantizándole salud al pueblo. Hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Es día de celebración, día de celebración que tenemos el derecho de votar en paz y masivamente. Es día de celebración para quienes amamos el libro, la lectura, el estudio. Fíjense que decíamos 108 millones de libros distribuidos gratuitamente. Y lo voy a demostrar. En el 2003, los libros de biblioteca familiar, 25 títulos de la literatura universal, 25 millones de libros. Luego, la biblioteca básica temática, aquí está ese librito que dice maternidad, este librito. De esta serie se hicieron en distintos títulos 35 millones de libros desde el Ministerio de la Cultura. Luego tuvimos un millón de Quijotes. Un millón de Quijotes fueron también distribuidos gratuitamente. Rosa Fernández, de la distribuidora venezolana de la cultura, me informó de Los Miserables, un millón y medio de Los Miserables en tres tomos. Luego tenemos la biblioteca básica de los consejos comunales, con las cuales se hicieron los primeros pasos de un plan de lectura, que ahora estamos todos reestructurando todo el mundo, mandando ideas por las redes sociales, escribiendo, diciendo, reuniéndose. Y el 23 de abril, día del libro, nos van a decir cuáles son los lineamientos de ese plan de lectura. De esa biblioteca básica de consejos comunales, 5 millones de libros en títulos variados. Luego, teníamos las cartas de amor entre Manuela y Simón, y diversos títulos como este, Miguel Hernández, producidos por el Ministerio de la Cultura, bueno, diversos títulos, 2 millones de libros, 40 millones de libros de textos escolares gratuitos, que además están digitalizados en la página del Ministerio de Educación, para que todas las personas los puedan leer, aun cuando no estén en escuelas públicas, ni privadas subsidiadas por el Estado. 40 millones de textos escolares gratuitos. Quienes nos están escuchando y viendo en otros países, asómbrense. Esto es gestión cultural del Estado. Eso suma más de 108 millones de libros. Más de 108 millones de libros. Te voy a complementar eso. Estos son algunos, los más significativos. Pero además son básicamente del Ministerio de la Cultura y del Ministerio de Educación. Ajá. Pero... La institución. El Estado edita desde distintas frentes. El CNE edito este, por ejemplo. Por ejemplo, el CNE. Los llanos de Venezuela de fotos. El IPASMES, que tiene un editorial muy importante. El MINCI. El MINCI, que publica ediciones maravillosas, absolutamente gratuitas. La más reciente, una reedición del libro de entrevistas, que le hizo José Vicente Rangel al presidente Chávez. Esa cuenta se queda corta. Y esto, que cuestan 5 o 10 bolívares. Dos bolívares. Dos bolívares. Ana Enriqueta Terán, que va a cumplir 95 años el 4 de mayo y está lúcida y feliz y produciendo. Estos libros que son antologías de la Biblioteca Básica de los autores venezolanos. Esto ha propiciado entonces que muchas entidades privadas, jóvenes editoriales, se unan como esta de la Escuela Literaria del Sur y hagan una antología sin fin de autores venezolanos recopilada por Juan Manuel Parada y Danibal Reyes. Que, por ejemplo, autores se animen a hacer sus ediciones personales, como Gypsy Gastelo hace su edición personal y la publica, porque hay tantos lectores, que es maravilloso. Algunos jóvenes se han unido a grandes editoriales y hacen editoriales más pequeñas, como esta Punto Cero, con este libro Hotel de Gabriel Pallares y otra serie de libros. ¿Las revistas no las sumamos? ¿Qué tema de revistas? Imagínate. Millones de revistas gratuitas que nos encartan en periódicos y nos regalan en librerías del sur. Nuestros queridos cuentos del arañero, que Editorial Bader la ha publicado y que después se han publicado gratuitamente y distribuido a Matilde Pallares. Tú no lo incluíste, ¿no? No lo incluí. Eso lleva... Ya vamos a llegar a como 200. Eso lleva 500.000 ejemplos. No, ya. Vamos a llegar a... Pero, pero... A María Alcina, disculpame. Pero además tenés que agregar toda la producción editorial privada. Correcto. Y tenemos que recalcar esto, porque se han publicado, Elinor, tantos libros anti-chavistas, que han circulado con... Felices. Uno va a las librerías y los encuentra, va a las ferias nacionales, que son muchísimas, porque hay que agregar la otra cosa, la cantidad de ferias que se hacen aquí en Venezuela. No solamente Filven, son desde el sector privado. Y llena siempre de gente. Es que es un fenómeno. Lo que está viviendo Venezuela es, francamente, una cosa... Los libros que nos llegan desde el exterior, por ejemplo, Eduardo Galeano, está siendo distribuido en Venezuela también, desde las venas abiertas de América Latina hasta los libros más recientes. Aquí en mesa tenemos cómic, libros infantiles, tenemos los libros infantiles del Ministerio de la Cultura, que este es el más bello de todos, el del diablito de Yare en Europa. Ah, y además en bilingüe, porque los chamos hagan sus prácticas de inglés con los diablitos de Yare. Pero Elinor también... Esto que decía... Perdón, Isidoro, Isidoro, lo que decía Isidoro en relación al desarrollo también de la industria privada del libro, ¿verdad? Y la actividad editorial. Que tenían tanto miedo que se regalaran libros y entonces no iban a comprarle nadie. Bueno, igual que ocurre con el tema de la libertad de expresión, ¿verdad? Que se acusa de la revolución bolivariana, es una revolución que impide la libertad, que restringe la opinión, que persigue, ¿verdad? La disidencia, y lo dicen por los medios de comunicación, por la televisión, periodistas, políticos, con toda libertad, igual con los libros. Es un muy buen indicador, porque recuerden que las tiranías y las dictaduras, estos son los principales objetos de persecución. Por cierto, aquí está un libro de Laura Antillano, que recomiendo, que estoy ahora leyendo, Ciudad Abandonada, en el fondo de mi corazón, extraordinario libro. Maravillosa, promotora de lectura. Entonces, aquí se publica de todo, absolutamente de todo, de todas las corrientes de pensamiento. Para que lean siempre y lean de todo. Todos los títulos, adversarios o no al gobierno, de literatura universal, de todo el campo, del pensamiento, de todas partes del mundo, absolutamente con toda libertad. Pero, ¿qué tiranía es esta? Puede ser que permite eso. Pero, además, nacimientos, nuevas casas editoriales que vienen al país, se abren colecciones, se meten nuevos, se abren librerías privadas y públicas, circulan los libros, aumentan los lectores. Yo quiero, bueno, aprovecho porque lo estoy leyendo en este momento, una editorial que entiendo es una editorial española o de origen español, Ediciones B, estoy leyendo ahorita y le hago la cuña, Wilmer Poleo Serpa, una novela negra que se llama Guararé, que es una maravillosa, una colección que se llama Vértigo, que dirige Mónica Montañez, la escritora venezolana Mónica Montañez. Esto es un ejemplo. Sí. Esto circula, se vende en el país. Tranquilamente. Con toda libertad, autores venezolanos que tienen espacios y jóvenes que cada día tienen más oportunidades de expresarse en todos los campos, que es un fenómeno que estamos ya viendo aparecer con mucha fuerza, que son las nuevas generaciones de creadores, de artistas en todos los campos. El INOR lo debe saber porque el INOR, como dirige la universidad, la UNEARTE, ve ese movimiento. Fíjate, todos esos jóvenes que antes eran, como decíamos, reprimidos, no se podían expresar, van a poder expresarse mañana libremente, sin que nadie los atosigue, sin que nadie les pregunte. Todos estudiantes, graduados, personas de la tercera edad, jóvenes, todos se van a poder expresar mañana libremente para votar por el candidato de su preferencia. Aquí está uno de los libros de la Biblioteca Popular para los Consejos Comunales. Entonces, fíjate, Luis Brito García, que ha sido una de las personas que más ha investigado sobre medios y ahora tenemos también el análisis crítico de medios en toda la educación, desde educación inicial hasta la universidad, es una materia transversal para que entendamos a los medios. Pero tú manejas cifras, El INOR, es impresionante la cantidad de universidades que se han creado en estos tiempos. Sí, estamos conversando que en la Universidad de las Artes se reúne, lleva la Secretaría, lo que es la Asociación de Rectores Bolivarianos. Ahí nos reunimos 29 rectores una vez al mes. De esos 29 rectores, 20 universidades han sido creadas en revolución. Tenemos la quinta matrícula más alta del mundo entero. A nivel universitario. Y no solamente eso, son estudiantes con un altísimo nivel de participación. Son estudiantes con toda la libertad absoluta de expresarse. Cualquiera sea su línea de pensamiento, tienen una libertad en todas las universidades. Se han creado nuevas formas porque se está buscando una institución casi que milenaria como es la universidad. El proceso de transformación es un poco más lento. Sin embargo, se crearon nuevas formas a través de los programas nacionales de formación. Ya las universidades crean los contenidos y los sueltan para que sea de uso de todo. Estamos trabajando directamente con el Sistema Nacional de las Culturas Populares, creando un nuevo PNF en lo que es las culturas populares. ¿Cómo nos aproximamos a eso? Programas nacionales de formación que son, están a disposición de todas las universidades. Estamos a nuestro maestro... Hay una cosa que siempre, en todas partes donde uno va del país, siempre piden que quieren que UNEARTE funcione en el Estado portuguesa. Es una demanda nacional. Hay que buscarle salidas a eso porque es una demanda muy fuerte. Y el reconocimiento a los maestros, a los que sabían... Los maestros se visibilizaron a través del Ministerio de Cultura y la UNEARTE, se visibilizan esos maestros. Entonces ahora empieza una nueva coordinación... ¿Qué significa maestro honorario? Vamos a explicarlo porque a veces no se... Sí, los cultores que tienen una trayectoria. Que es lo que hemos hablado... Valida su oficio. Claro, que tú dices, ¿quién valida a quién? No es la universidad que los valida a ellos. Son ellos que validan a la universidad. Entonces, ahora tenemos un nuevo programa nacional de formación para que estos cultores, desde los sitios donde estén, hagan unos procesos de formación. Y bueno, lo estamos trabajando con el Sistema Nacional de las Culturas Populares, estamos trabajándolo con una misma institución. La universidad... La universidad le da toga y birrete y los reconoce como profesores de esa universidad, aunque no hayan pasado por la universidad formal, sino reconociéndole el saber y el conocimiento que su desempeño a lo largo de la vida le ha dado, la maestría y el conocimiento como ninguno en su campo. Claro, la única fuente de conocimiento no es la academia, y este proceso nos lo ha enseñado. Y además, entonces, todas esas personas que van pasando por allí, que son artistas, que son trabajadores de la cultura, van teniendo en la casa del artista un nido que los va a cuidar, que los va a atender. Este jueves, por ejemplo, vamos a hacer el segundo foro, que se llama Cultura de Paz, en la Casa del Artista, para hablar de tantos temas que a los venezolanos nos interesan, para que la gente participe, para que reflexionemos, para que aportemos ideas. Fíjense qué hermoso es esto de que todos pueden expresar libremente su forma de pensar sin que nadie tenga derecho a perseguirlo. Y en la Casa del Artista todos se pueden articular, independientemente de sus ideas políticas, para las necesidades sociales que requieran. Por eso la importancia de que todos, absolutamente todos, es mañana, domingo, todo nuestro pueblo, de todas las orientaciones políticas, expresen la voluntad que deseen. Mañana, en las urnas electorales, generaciones de venezolanos dieron su vida a lo largo de la historia, venezolano y venezolana, dieron su vida a lo largo de todos estos 200 años para que existiera la posibilidad de votar, de expresar la voluntad popular, de que la soberanía popular se constituya de manera libre y democrática como lo hacemos ahora. Así que, en honor a nosotros y a nuestros antepasados, no podemos mañana quedarnos en nuestra casa. Tenemos que salir a votar, a cumplir, repito, desde las orientaciones políticas que cada quien tenga, como nunca se respeta ahora esas opciones, vayan y expresen su voluntad. El inor, y se oro, el llama a votar. Bueno, eso, lo que hemos venido diciendo, lo que se ha venido diciendo, lo que a través de este proceso bolivariano se ha hecho, que es que usted es el que decide. Usted es, o tú, o vos, como quieras, estamos hablando con la gente del Zulia, son los que deciden. Nosotros tenemos patria, y la patria no es simplemente un nombre. Alguien ha recuperado ese concepto. Patria es pueblo, patria es soberanía, patria es independencia. Patria es humanidad. Patria es humanidad. Ay, qué bello. Y es libertad. Y ahora, mañana, patria es el voto. Así es, el inor. Bueno, a los jóvenes, a los jóvenes, toda esa fuerza, todo ese ímpetu que caracteriza a la juventud, mañana es el momento. Mañana es el momento de expresarnos. A los jóvenes artistas en particular, toda la fuerza que se tiene, todas las ganas de hacer las cosas diferentes, mañana es el momento. Entonces, vamos, todos, yo los llamo también, con una gran conciencia y con una inmensa conciencia de la responsabilidad que se tiene y de validar, como decía el ministro Pedro, todo ese esfuerzo, cuánta sangre derramada para que tuviésemos la oportunidad de participar. No desaprovechemos. Jóvenes, mañana es el momento. Todos a votar mañana, a expresar cuál es nuestra idea de país. Pues sí, y a leer periódicos, a interpretar la prensa. Fíjense, el correo de Lorinoco, que nos trae el ideario de Bolívar, la artillería del pensamiento, nos regala también, Todos Adentro, ¿verdad? Encartado, que es este suplemento cultural, esta revista cultural tan bella, en la que yo creo que todo el mundo ha salido en Todos Adentro. Así sea, en una red social referida y todos hemos salido en Todos Adentro. Por eso es Todos Adentro. Todos Adentro. Todos Adentro, todos incluidos. Y entonces pensemos, ¿qué libro nos va a acompañar en las colitas que a veces en los centros de votación que tiene mucha gente se van a formar? Pues yo me voy a llevar las más hermosas cartas de amor entre Manuela y Simón. Porque aquí, ay, aquí esto es un libro, mire, esto es un libro que, yo tuve una experiencia bien bonita con una persona que no le gusta leer. Y entonces yo le digo, tú sabes que aquí está Simón Bolívar y las cartas privadas entre él y Manuela. Y entonces empieza a decirle, mírame esta. En mi soledad y desesperación gimo por la ausencia de usted, no ve que es agonía, déjele un poquito de su amor a su amor que la venera. Entonces, que lo venera, le dice Manuela Simón. Entonces esta persona que no leía dice, eh, pues un momentico, dame acá. Me voy a hacer este libro. Entonces, eso para el Plan Nacional de Lectura, eso es lindo. O sea, ese despertar la curiosidad y el deseo por el libro, porque el libro es como un objeto amado. Nosotros sacamos por instrucciones del ministerio una edición especial para personas con discapacidad visual. Qué bello. Lo sacamos como audiolibro. Qué bello. Estamos empezando también, porque también hay una política de Estado especial para las personas con discapacidad, que no se queden también afuera. Y hay una especial sensibilidad y un especial cuidado y atención con este grupo de Venezuela. Bueno, y lo que hace la Villa del Cine con toda esta producción y la Cinemateca Nacional que coloca las películas y que también tiene funciones para personas con discapacidad visual. Cine para personas con discapacidad visual en la Cinemateca Nacional. Eso es una cosa espectacular que la verdad es que me parece una novedad. Bueno, es que hay miles de motivos para celebrar que vivimos en esta época en Venezuela. Además, lo más bonito es que todos se sienten como que todos participaron y todos aportaron una idea, una crítica, algo. Todos sentimos que somos un gran equipo y un gran equipo también que se moviliza para votar, que se moviliza para acompañar todo ese esfuerzo que por este hecho sobrevenido que nos hizo convocar nuevamente a elecciones en 2013, cosa que no hubiéramos querido, no lo hubiéramos querido. Pero nosotros convocamos a elecciones en 2013 seguros de que el Consejo Nacional Electoral nos cuida, cuida nuestro voto. Ya nosotros no tenemos que cuidar el voto como antes. No, el Consejo Nacional cuida nuestro voto, cuida Venezuela, cuida la imagen de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral es validado internacionalmente. Así que, con toda confianza vamos mañana a votar bien tempranito y después nos reunimos en nuestras casas a esperar los resultados tranquilitos y a celebrar que estamos en democracia participativa y protagónica. ¿Por qué? Porque desde que se hizo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos somos venezolanos, participamos y todos estamos viviendo en esta democracia participativa y protagónica que entre todos hemos ido diseñando, acomodando y puliendo para que cada vez Venezuela sea un mejor país. Nosotros ya vamos a despedir, siempre lo decimos invitando a leer, siempre a leer de todo, pero háganlo ustedes también de aquí para acá. Bueno, de aquí para allá. Bueno, simplemente lo que venimos diciendo. Yo, que nací en otro país, soy testigo, soy testimonio de que nunca he podido, nunca he vivido un momento histórico tan importante como he venido viviendo en estos últimos años aquí en la República Bolivariana. Y mañana, si queremos que este momento histórico se mantenga tal como se ha hecho, en paz, pacífico, respetando los derechos de todos. Aquí no hay diferencia. Las clases medias han sido tan favorecidas como los sectores que se llaman populares. Por eso es que yo estoy tan orgulloso de ser ahora no solo un ciudadano que nací en otro país, sino también un ciudadano bolivariano. Bueno, el llamado mañana nuevamente como decía María Elcida es una situación que ninguno hubiese querido volver a pasar, sin embargo, bueno, uno es del tamaño del compromiso que se presente. mañana todos a validarnos, mañana todos a expresarnos. Hemos hecho, tenemos muchos años de mucho, mucho trabajo, hemos hecho grandes esfuerzos, se ha hecho un proceso de transformación general y en el mundo de las artes y de la cultura más que palpable, en los libros, en el cine, en el teatro, en la danza, todas las expresiones artísticas, bueno, mañana es el momento a esas expresiones artísticas que se expresen, se expresen a través del voto y, bueno, yo creo que después vienen otros momentos ya, este año tenemos también aniversarios importantes, cumple cinco años en la universidad, espero que lleguemos aquí, vengamos con un grupo de estudiantes y lo podamos hablar, pero bueno, mañana, todos a votar, en paz, y respetando todos los resultados del Consejo Nacional Electoral. Así es, Pedro. Bueno, mire, nosotros, esta es una fiesta, la fiesta que nosotros nos hemos proporcionado, pueblo en revolución, pueblo transformando profundamente este país y con Chávez al frente, hemos creado un nuevo país, lo estamos forjando y con ese espíritu, con esa fuerza, ¿verdad? Mañana no, no perdamos, es otro momento fundamental de nuestra vida, colectiva, y no hay ninguna excusa, no hay ninguna excusa que permita que mañana no concurramos, absolutamente todos los venezolanos. Así es, y yo mañana voy a celebrar como nunca el amor de las grandes personalidades de nuestra historia por los libros. Bolívar, gran lector, Manuela, gran lectora, Hugo Chávez, gran lector, seamos nosotros también grandes lectores, porque los grandes lectores construyen grandes países. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo y a votar mañana todos, masivamente. Demostremos que podemos ser más del 80% votando. Oye, vamos a decir, llegamos al 100%, si eso es un derecho que todos tenemos, vamos a votar todos mañana por Venezuela, por nuestro candidato, el que prefiramos, el que queramos elegir, pues vamos todos a expresarnos libremente y en paz. hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.